Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy me voy a permitir hacer la presentación del grupo de trabajo que va a impartir la materia de metodología de la investigación. Pongo en conocimiento el personal de docentes que van a impartir mencionada actividad. Mayor Wellington Almache, ¿quién les habla? Capitán Oleas Luis, Capitán Gómez Darwin, Cabo I Cañar Edwin, Cabo I Tapia Margarita, Cabo I Erasán. Cualquier inquietud estamos a las órdenes. De igual forma, la competencia específica será el diseñar el curso de metodología de la investigación para desarrollar en cada uno de ustedes métodos que les permitan resolver problemas mediante la recopilación de datos. Duración del área del conocimiento. Esta duración para la impartición de la materia está compuesta por 30 horas pedagógicas en un total de tres semanas. Los contenidos imprescindibles hemos dividido en seis unidades compuestas por los enfoques de la investigación, ideas de la investigación, procesos de investigación, estado de arte, marco metodológico, conclusiones y recomendaciones con un total de cada unidad didáctica de cinco horas clase. Para la evaluación tenemos una evaluación diagnóstica y una evaluación formativa que permitirá reforzar lo aprendido en cada unidad didáctica. Gracias. Saludos cordiales, estimados docentes. Soy el capitán de caballería blindada Luis Oleas y formo parte del grupo de docentes. Quiero darles la bienvenida al curso de metodología de la investigación. Este curso fue diseñado para que ustedes puedan recibir técnicas y fundamentos que les permita realizar investigaciones académicas eficientes. Para su conocimiento, el curso lo realizaremos de forma virtual. Tiene una duración de 30 horas. Lo haremos de lunes a viernes con clases sincrónicas y trabajos autónomos. Durante estas tres semanas, analizaremos temas imprescindibles, tales como enfoques de la investigación, ideas de la investigación, procesos de investigación, estado de arte, marco metodológico, conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. Cualquier inquietud o duda, pueden comunicarse con mi persona al celular 098-700-2366 o dejar su inquietud en el buzón de sugerencias. Por su atención, muchas gracias. Buenos días, estimados estudiantes. Dentro de la materia de metodología de la investigación, soy un docente más encargado de impartir los conocimientos. Me presento, mi nombre es Capitán Infantería Gómez Darway. Dejo mis datos personales de ser requeridos por los estudiantes. Considerando la aplicación del curso, la presente actualización de conocimientos está dirigida al personal de tenientes del Ejército Ecuatoriano que se encuentran como candidatos al curso de perfeccionamiento de tenientes a Capitanes. La aplicación de la materia de metodología de investigación será en modalidad virtual y tendrá una duración de 30 horas distribuidas en tres semanas. Les permitirá actualizar sus conocimientos en la metodología de la investigación que permitirá proveer al futuro oficial una serie de conceptos básicos, principios y leyes para lograr descubrir un modo efectivo con miras a la excelencia de procesos de investigación científica. Asimismo, la aplicación del curso busca en el oficial plantear la forma en que se inician las investigaciones de cualquier tipo, concebir el tema a investigar, generar la idea que será estudiada, recordar el proceso de una investigación para un tema militar o social a ser investigado a través de un proyecto planteado con esta metodología. Como docente de la Asignatura de Metodología de la Investigación, impartiré la unidad número 3 en lo que se refiere a procesos de investigación, con una duración de 5 horas, abarcando los subtemas de proceso de investigación cuantitativa, justificación e importancia, planteamiento del problema, delimitación del problema, formulación del problema y preguntas de investigación. Por su atención, muchas gracias, estimados estudiantes, daré paso a mi compañero. Funcionamiento curso de Metodología de la Investigación La Metodología de la Investigación es el método que se utilizará para resolver un problema de investigación mediante recopilación de datos utilizando diversas técnicas. El trabajo es otorgarles vigor y severidad científica a los resultados alcanzados en la investigación. La investigación tiene la función de exponer y describir los criterios que se adoptarán según la elección del método de trabajo y la exposición. Buenos días, señores oficiales, señores voluntarios, soy la clave del primero técnico y sistema, Tapiana Luisa, Margarita Alejandra. El día de hoy en nuestro curso de Metodología de la Investigación yo les ayudaré a formular lo que son las conclusiones. Bueno, y como primer punto importante tenemos que una conclusión es una sintesis, no un resumen. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la conclusión consiste en simplificar brevemente los puntos más relevantes aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto. Más de resumen, lo que nos permite es presentar en forma reducida y directa las ideas principales del texto. Esto es algo muy importante que debemos considerar en el momento de generar nuestras conclusiones. Como segundo punto tenemos que las conclusiones son argumentadas en la sustentación de la texia. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestra conclusión debe exponer los hallazgos, las observaciones y posibles retos que se desprendan de la investigación. Como tercer punto importante tenemos también que las conclusiones están en estrecha relación con la pregunta de investigación, con los objetivos y con la hipótesis. Estos tres puntos serán de mucha importancia para generar nuestras conclusiones de acuerdo a cada uno de nuestros temas. Espero contar con su colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy se me ha otorgado la gran responsabilidad de emitir el mensaje de generalización de este por su recapacitación. Que nuestro glorioso ejército, en base a su misión y misión, ha planificado para que su personal esté siempre con las competencias necesarias para el cumplimiento de su deber en todos los ámbitos de su carrera. Una vez que mis compañeros docentes realizaron la capacitación, metodología de la investigación, sus fases tales como, su importancia, a quienes va dirigido, o cuál es su campo de acción, cuáles son los enfoques de una investigación, y la metodología necesaria que debemos utilizar para su aplicación. Espero que los conocimientos impartidos por mis compañeros hayan sido significativos en cada uno de los temas y en cada uno de ustedes. Para que de esta forma se sientan con la capacidad de ponerlos en práctica. Agradezco la atención prestada por ustedes, señores estudiantes, a lo largo de esta capacitación. Que tengan un excelente día. Buenos días.